En Irán crece la tensión ante el enorme despliegue policial para contener las manifestaciones populares. Mientras el líder supremo ha aceptado ampliar cinco días más el plazo para presentar quejas electorales. Este gesto parece una mera concesión a los opositores porque el Consejo de Guardianes ya ha dejado claro que no se repetirán las elecciones. El presidente de Estados Unidos ha endurecido su condena a la violencia en Irán después de que en los últimos días le lloviesen las críticas por su mensaje excesivamente prudente.